¿Tu bebé se cae de la cama? ¿No te deja en paz? Mételo en su cuna, corral, safety first y olvídate de los problemas. Esta multifuncional cuna y corral con cambiador y bolsa para guardar pañales, toallitas y juguetes no te puede faltar. Es plegable, muy fácil de armar y trae su propia bolsa de transporte. Ideal para ir de visita, viajar o incluso para estar en casa. Una vez armada se transporta fácilmente por tener rueditas. ¡Tienen freno! Es muy segura tanto en su modalidad de cuna como en su modalidad de corral. En la modalidad de cuna puedes abrir la puerta para que el bebé entre y salga a su gusto. En la modalidad de cuna puedes usar esta puerta para guardar mantitas, pañales o la pañalera. Además trae un cambiador incluido con cinturón de seguridad. No compres una nueva, no vale la pena. Los hijos crecen muy rápido y podrás venderla cuando tu bebé crezca. Se encuentra en muy buen estado y no tiene ningún desperfecto. Solo le falta la luz vibradora que traía, pero se rompió. Viene en su caja original. Cómprala ya dándole clic al link de la descripción. Y si te suscribes, llévatela con un 20% de descuento. ¡Hazlo ya!